Vamos a pasar al interior de la catedral para situarnos... ...para asistir a la apertura de la Puerta Santa del año Compostelano 2010. ¿Cómo es el protocolo de la apertura de la Puerta Santa? Vienen por afuera, ahora va a llegar el señor arzobisco ahí... ...y luego viene por afuera la comitiva, toda la autoridad, el señor arzobisco... ...y cuando él tira la puerta es cuando vamos a tocar nosotros ahí, las chirimías, vamos. ¿Chirimías? El grupo de las chirimías. ¿Y esto es muy antiguo? Esto es del siglo XIV. ¿El siglo XIV? Que se iba interpretando en la catedral de Santiago. ¿Solo en esta ceremonia? En los actos solemnes. En los actos solemnes. Durante el año. ¿Y el grupo suyo es el grupo de chirimías? El grupo de chirimías, de la catedral. Nos encontramos siempre en la catedral, nos hemos encontrado en José Iglesias. Buenas tardes. ¿Usted es? Guía de aquí, de la catedral de la catedral de José José Santo. Siendo primeramente monaguillo en esta catedral. O sea, muchos años de Santiago, muchos años de catedral. Responsable de unos 47 años. Toda una vida con un apóstol. Completamente. Y el apóstol conmigo. Sí. Ayudando siempre a ayudar a estos peregrinos y gentes que a Compostilla llegan. Y sobre todo en estos momentos tan importantes como es la apertura que vosotros grabáis para este año jubilar, 2010. Una experiencia vital. Siempre venir a Santiago es una experiencia, porque cada peregrino refleja una cierta timidez, un carácter extraordinario, que es lo que le mueve venir a lo largo de todo ese camino de Santiago. Porque hay que echarle mucho valor, ya solamente desde el febrero hasta aquí, hasta Compostilla. Muchas historias, muchas anécdotas, muchas experiencias. Sí, las anécdotas, la riqueza es justamente la variedad de todo este tipo de gente, que desde Francia, donde empiezan los cuatro grandes caminos de Santiago, cuales finalizan en la puerta de Azabachería, en el antiguo Pórtico del Paraíso, luego entrando a la iglesia, visitando la tumba, dando el abrazo tradicional a Santiago y disfrutando de la riqueza románica que tiene esta catedral, que claro, es de las más importantes de Europa. Me imagino que sería muy difícil que me dijeses la historia, la vivencia más importante en toda la vida con la catedral, con el Camino de Santiago, pero una importante que te haya surgido, que hayas visto, que hayas vivido. Bueno, pues no te puedo, como te diría yo así, contestar, pero quieras o no quieras, pues personajes interesantes. Entonces, han pasado el presidente de la República Francesa, Miss de Mitterrand, ha pasado la reina doña Fabiola y su marido, cuando se casó, que yo me encontraba como responsable del tesoro de la catedral, al que tuve el honor a enseñarle un poco las excavaciones que en ese momento habíamos hecho en lo que es la nave de Nueva York bajo el órgano de la catedral. ¿Tu vinculación con el Camino, con Santiago? Pues que tiene que ver con un sentimiento religioso también y con una llamada, no sé de quién, que me hizo descubrir el arte y todo lo que significa la cultura románica del Camino de Santiago, que me encanta. Vamos a hacer una pequeña visita a la cripta del apóstol. Estamos en la cripta del apóstol Santiago. ¿Qué comentarios nos puedes hacer? Al encontrarnos aquí, pues estamos obligados a recordar el descubrimiento de la Toma de Santiago. Pero tenéis que saber que justamente este es el centro de esta cripta que quizá un poquito ha restaurado. Sabemos hoy, después de haber hecho unas excavaciones, que pertenece a la época romana del siglo I. Tenéis que saber que también que a partir de este momento se han construido dos primeras iglesias, la del rey Alfonso II y la de Alfonso III, esta la que derriba al Manzor cuando llegue a Galicia hacia el año 1000. Luego, el rey Alfonso VI de Castilla, cuando toma Castilla y León, recoge los reinados de sus hermanos, es el mecenas con Diego Peláez, el obispo, el que arranca la construcción de esta maravillosa iglesia catedral. A grandes rasgos, pues es el centro geográfico de la ciudad y no cabedó de Galicia. Es una cripta en la que vemos una urna donde se guardan los restos de Santiago y sus dos compañeros, llamados Atanasio y Teodoro. Importante recordar que fueron los que han trasladado el cuerpo de Santiago de Palestina a Galicia. No cabe duda que el hablar de Galicia, el hablar de Compostela, toda esta historia que ha sido transmitida al mundo entero a través del Camino de Santiago porque entran estos peregrinos, estas gentes, estas familias que han llegado a contribuir a que Santiago sea para siempre uno de los lugares importantes en el mundo, tres ciudades, Roma, Jerusalén y Compostela. El botafumeiro, otro símbolo del Camino, otro símbolo de la Catedral de Santiago. Vamos a preguntarle, ¿qué significado tiene el real? Bueno, primeramente tengo que corregirte que el botafumeiro no es un símbolo del Camino de Santiago. Sin embargo, podemos decir que aporta algo a estos peregrinos y que es lo que aporta. En realidad era un medio interesantísimo en la Edad Media, ya que este incensario servía para quizás llevar estos desinfectantes, estas cosas que se quemaban, para enviarlas un poquitín hacia el cielo, hacia la tribuna, donde las peregrinas, según la historia dice, que dormían en el triforio y los hombres dormían en la parte baja. Por lo cual el botafumeiro era un poco que servía para desinfectarse. Antes quiero deciros también que en la Puerta del Paraíso, al final de la meta de peregrinaciones, hoy plaza de Azabachería, hubo en el tejado, pero antes hubo una gran fuente donde los peregrinos se lavaban. Y el buen cabildo, pues estos señores, pues daban unas ropas limpias para que estas gentes entraran dignamente a la catedral. También en una de las partes de la catedral tenemos una cruz que se llama la Cruz de los Farrapos. Los Farrapos era justamente esa ropa que estos peregrinos, sudados, cansados, lógicamente, no existía el corte inglés y no podían cambiarse, por eso contaban... Era el higiene del siglo XII. Claro, también contaban con la buena fe de estos señores canónicos que les ofrecían estas ropas para que esta gente dignamente entrara a visitar esta catedral y, lógicamente, dar gracias a Santiago. Continuando con esta pequeña charla sobre la catedral, pues os encontráis ante una tumba importantísima, ya que es uno de los muchos personajes que tuvimos en Galicia. Nos encontramos ante la tumba del obispo Teodomiros. Teodomiros fue el primero, fue el responsable, no el responsable, fue el que en ese momento regía la sede de Galicia y iría a Flavia. Fue la persona que tuvo la suerte de encontrar los ristos mediante el anuncio crebicho, la anacureta, el que veía aquellas estrellas que indicaban en este monte libre de un obispo de Compostela, hacia los años 813, el desplomiento de Santiago. ¿Por qué está enterrado aquí? Porque una vez que Compostela se convierta en meta de peregrinar en el centro religioso, pues la sede de Galicia, pues se traslada a Compostela. Los obispos enterrados en ese momento, entre ellos Teodomiros, han sido enterrados en Compostela. Y hacia los años, no me recuerdo bien, pero creo, 1957, se encontró justamente a la altura, un poco delante de la imagen de María Salomé en esas excavaciones. Recuerden que es el obispo Teodomiro el que mandaba en la sede de Galicia, que junto al rey Alfonso II del Castro son los mecenas los primeros que dan arranque al descubrimiento de la tumba de Santiago. Y a partir de ese momento empieza la historia de Compostela hasta convertirse en lo que es hoy este gran centro de peregrinaciones que estamos respetiendo. Veis su inscripción, Teodomiros Irienses Episcopos, año 844. ¿Qué significado también tiene este pozo? Bueno, pues recordad que hemos hablado que hemos tenido dos primeras iglesias, la de Alfonso II y la de su hijo Alfonso III. Tenéis que saber que España es una España unida a partir de la Unión de España en la toma de Granada con los reyes católicos. Antes, quiero decir que los reyes católicos han sido muy importantísimos, pero el deán Don Diego de Muros en el año 1496 piden a estos reyes que en Compostela se hiciera un parador, un hospital, para que estos peregrinos pudieran ser curados, limpios, hacer de ellos algo mejor, ya que estos se veían obligados a dormir en la catedral. Y a partir del siglo XV tenemos ese maravilloso hospital que hoy es el hostal de los reyes católicos. Volviendo a tu pregunta, esta es una pila bautismal. Almanzor, después de entrar en España los árabes hacia el año 711, decide venir a Galicia. Según, pienso que habrá dicho que nos vamos a Galicia porque allí los cristianos tendrán mucha plata. Efectivamente, él vino aquí, destruyó la mayor parte de esta ciudad. Por un respeto que la historia dice, parece que no profana la tumba de Santiago. Pero sí, según la traición, Dios debe ver a su caballo en esta pila que nos encontramos. Parece que el fuego de Dios, parece que ese caballo se ha muerto en ese momento. Quizá, después de haber cabalgado mucho, una mala digestión, puede ser también. Pero la señora nos dice que sí, que aquí fue la pila donde Almanzor dio de beber a su caballo a las puertas de la gran. Gracias. Gracias.